muy buenos días para todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar omelette relleno con tomate y queso cremoso y sal 2 huevos 2 cucharadas de leche un tomate perita una cucharada de orégano o albahaca lo que ustedes prefieran queso cremoso queso rallado y un poquito de aceite vegetal vamos a comenzar poniendo 2 huevos en un bol condimentamos con un poquito de pimienta sal agregamos 2 cucharadas de leche queso rallado y batimos agregamos la albahaca u orégano lo que hayan elegido batimos un poquito más y lo dejamos a un costado ahora vamos a picar el tomate lo picamos bien chiquito lo llevamos a un plato o a un bol y hacemos lo mismo con el queso lo ponemos en el mismo bol lo mezclamos un poco una vez que ya tenemos la mezcla lista encendemos el fuego colocamos la sartén para que se caliente apenas unos segundos la retiramos del fuego y rociamos con aceite vegetal colocamos la mezcla y la dejamos que se vaya cocinando cuando ya lo tenemos cocinándose le vamos a agregar la mezcla de tomate y queso la colocamos más o menos a la mitad y con la ayuda de la espátula la doblamos a la mitad lo apretamos un poquito y una vez que ya está dorado lo vamos a colocar en un plato y así nos quedó terminado este riquísimo y rápido omelette miren qué delicioso se ve espero que les haya gustado esta receta haganla que es muy fácil bueno ahora los dejo y nos vemos en el próximo video chau 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 ch